Pues voy a hacer un bacalao con patatas y un poco de arroz. Y necesito las patatas, el bacalao y el arroz. Bueno, ahora voy a empezar a picar las patatas. Pues ahora la pongo en la lumbre. Ahora le voy a echar el aceite en la cazuela. Y ahora tiene que freírse hasta que esté en su punto. Bueno, ahora le voy a echar el ajo. Para saber cuándo está el aceite para echar las patatas. Cuando esté dorado ya lo quito y se las echo. Pues ahora voy a pisar el ajo y tenerlo preparado con las patatas. Ahora lo voy a pisar. Bueno, ahora le voy a echar el aceite. Vale. Vale. Yo creo que ya está. Bueno, ahora ya está. Dorado. Y ahora lo quito. Y es cuando he hecho las patatas. A continuación, le echo el bacalao. Bueno, pues hay que ponerlo. Yo lo pongo una hora antes de agua para que esté un poquito de blando. Ahora hay que darle vuelta. Según sea la cazuela, más o menos, lo que pueda ser. Porque si se le echa un chubaca al lado, claro que se puede ser al lado. Ahora le voy a echar el pimentón. Y ahora le voy a echar el pimentón. Y ahora dale más vueltas. Bueno, ahora le voy a echar el ajo. Una vuelta. Y ahora ya es cuando le echo el agua. Ahora tendrá que cocer una hora. Para que se lleve. Para que estén cocidas las patatas. Bueno, ahora le voy a echar el arroz. Un poco de arroz. Cuando están a medio, cocer las patatas. Y ahora le damos una vuelta. Y un cuarto de hora más. Y ya está el arroz. Ahora ya no se le voy a tocar hasta que no esté preparado. Bueno, pues ahora ya está. Voy a quitar la cazuela. Pues ahora hay que dejarla hasta que ella sola pare de herver. Una vez que pare de herver, que ya esté un poquito en su punto, es cuando se puede ya comer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.